Celebrada una nueva Junta Local de Seguridad Extraordinaria de Mogán. Durante la mañana de este viernes 5 de febrero, ha tenido lugar la Junta Local de Seguridad Extraordinaria de Mogán para analizar la actual situación que gira en torno al fenómeno migratorio irregular en el municipio. Ha estado presidida por la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y ha contado con la participación, entre otras autoridades, de la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans, y la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez. Bueno, acabamos de celebrar a la Junta Local de Seguridad previo a las mesas de trabajo que se han hecho con anteriores semanas, con prácticamente todas las instituciones afectadas. Parece ser que hemos comprobado los avances que hemos tenido, sobre todo con ese refuerzo del GRS. Aquí en el municipio de Mogán ha bajado el índice de incidencias, por tanto, y además se palpa en la población. El compromiso de la delegación del Gobierno es que Arguineguín Par ya se vacíe de forma definitiva este próximo domingo. Están finalizando los campamentos en las diferentes islas, por tanto, bueno, a lo largo de todo este mes, y el siguiente, pues, veremos un desalojo de, por lo menos, en las zonas turísticas del municipio de Mogán. En referencia a los menores, también ha estado la viceconsejera aquí de Derechos Sociales, y bueno, y la verdad que algo que se puso en la mesa y que tenemos que trabajar conjuntamente es intentar acelerar las pruebas óseas, precisamente porque hay 2.000 personas menores que todavía no han hecho la prueba, y se estima que a lo mejor unos 500 pudieran ser mayores de edad. Entonces, necesitamos trabajar y acelerar entre todas las instituciones afectadas esas pruebas porque entendemos que esos 500 que se sospecha que son mayores de edad, pues, pasarían a mayores de edad y sería un gran alivio para Canarias esos menores. En definitiva, seguir en la senda. Yo creo que ha sido una reunión, como las anteriores, bastante fructífera. Agradecer a la subdelegada y a la viceconsejera de Derechos Sociales el estar aquí, al resto también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y bueno, y a seguir trabajando como hasta ahora. ¿Se mantendrán los GRS hasta el desalojo total de los hoteles? No, los GRS ya no están, pero sí a mí bien es cierto que se han suplido por dos unidades que están operando en el municipio de Mogán. Y bueno, y se nota bastante, sobre todo las zonas turísticas, porque así no lo manifiestan los vecinos que allí residen. Y respecto a los menores, entonces, ¿eso no es tan claro que se desalojen al mismo tiempo que los adultos? No, los menores van con más retraso, por la sencilla razón que si los 2.700 menores que tenemos en Canarias, 2.000 no tienen pruebas óseas, pues imagínese usted. Entonces, ahí es donde tenemos que ir trabajando y ayudar precisamente para que se aceleren los procesos. Bueno, yo creo que ha habido una mejora sustancial en la coordinación. Esto quiere decir cuando todos nos coordinamos, cuando todos nos fijamos un objetivo y remamos hacia él, pues da sus frutos. La sensación de inseguridad en el municipio, la sensación subjetiva de inseguridad que tenían los vecinos del municipio ha mejorado, con lo cual la convivencia ha mejorado, con lo cual yo creo que todas estas sensaciones que pueden dar lugar a actuaciones posteriores o a brotes xenófobos han mejorado, que eso es una cosa que a mí por lo menos me preocupa muchísimo. La desescalada de los hoteles se está haciendo, el Arguineguimpar se cierra este domingo y progresivamente, a medida que se van habilitando los recursos, los inmigrantes se van desplazando. Tengo que decir que, para que todos los entiendan, que a un recurso no pueden llegar 500 de entrada, tiene que ser progresivo en grupos, según determinen las ONG, que pueden ser de 100, por ejemplo, creo que han sido grupos de 100, los que se van trasladando, pasan un par de días, se acomodan, se acostumbran al nuevo recurso y después viene otro grupo, o sea que no puede ser una desescalada brusca. ¿A las administraciones? Sí, 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 ya se está haciendo, ya se ha coordinado con las ONG, porque es evidente que las personas que alteran nuestra convivencia serán prioritarias en abrir los procesos de devolución a sus países. Sí, bueno, ya les he dicho que eso es progresivo y lo que no vamos a hacer es dar una fecha exacta porque después nos viene un temporal, no podemos movilizar a las personas y fallamos con la fecha exacta. Mejor es decir que estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea lo más rápido posible. Pues esta reunión se enmarca en la necesaria coordinación y cooperación que tenemos que tener las administraciones y sobre todo en el intercambio de datos. Es muy importante los datos y muy importante los datos que daba ayer el delegado del Gobierno para hacernos cargo de la situación real y dejarnos de percepciones y de fake news. Entonces, esta reunión se enmarca en esos datos y esos datos evidencian que la delincuencia no solo en Canarias ha subido, sino que ha bajado, que la coordinación se está mejorando, que las llegadas se siguen produciendo, pero las administraciones cada vez estamos más preparadas y todo esto para intentar no seguir alertando a la población, porque realmente existe un problema, pero es un problema que se está controlando. Exacto. Nosotros ahora mismo tenemos más de 2.600 menores extranjeros no acompañados en Canarias. Como saben, existe un protocolo de determinación de la edad que está con Fiscalía, el Instituto de Medicina Legal y la Policía, que tiene que establecer ese protocolo para determinación de la edad. Es verdad que no está yendo todo lo rápido que a nosotros nos gustaría. Y a día de hoy creemos que hay 500 personas que son consideradas menores que en realidad no lo son. Y faltan unas 2.000 pruebas por hacer. Entonces, estamos hablando de un colectivo que está ocupando una plaza de menores extranjeros no acompañados, financiada por la comunidad autónoma, y a lo mejor no lo son. Entonces, ayer nos pusimos en contacto con las diferentes entidades y organismos que participan de este proceso, la Fiscalía, la Policía, el Servicio Canario de Salud, para animarles a agilizar estas pruebas. Al parecer se va a hacer y a ver si somos capaces de hacerle la prueba a estas 2.000 personas. Y también por ellos, porque hasta que no se le hagan las pruebas y no se determine la edad, no se le puede dar los papeles, no se pueden iniciar sus procesos de regularización, no se les puede mandar a las escuelas ni a los centros de formación. Entonces, del interés de todas las partes, que se agilicen estas determinaciones de la edad. Y al parecer hay intención de hacerlo. Efectivamente, ha habido varias reuniones ya articuladas por el Ministerio de Derechos Sociales, que nos ha servido de marco, y hay varias comunidades autónomas que ya han expresado su voluntad. Ya estamos trabajando con los compañeros de Castilla y León, con los compañeros de Asturias y los compañeros de Cataluña, para empezar los traslados lo antes posible. Y esperemos que sea en el próximo mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!